Hola familia, hoy es miércoles y estamos muy contentos de poder encontrarnos otra vez con ustedes a través de Canal 29, Teleuniverso Orgullo Dominicano en todo nuestro país, en directo para la gente en Puerto Rico, en todos los cables, gracias a nuestra gente de Canal América, que nos reciben día tras día a través del 1014 de Optimum, un abrazo desde aquí, gracias de corazón por ser parte de nuestra familia, de la mejor forma de decir buen provecho y como siempre agradecidos de Dios en primer lugar y puestos en sus manos, comenzamos esta jornada que esperamos compartir con ustedes y que la disfruten, tanto como lo hacemos nosotros cada día, aquí en Teleuniverso, es de gran felicidad saber que mi compañero José Fabián llegó bien a Nueva York, donde estará durante estos días para el lunes dar inicio formal a la temporada navideña de este programa y grabar los saluditos navideños con nuestra gente de allá. A propósito, quiero saludarlo porque quiero que me cuente acerca de la temperatura que ya he leído, que comienza a estar muy fría y quiero oírlo de su voz, a ver qué nos cuenta José Fabián de cómo está la temperatura por Nueva York en estos momentos. Hola Fa, buenas tardes, bienvenido al programa. Gracias Grisel, hola mi amor, ¿cómo estás? Ya me ve, me está viendo ya, wow, qué frío mami, esto no está fácil, pero como quiera, gracias a Dios ustedes y nosotros, está en el aire y nosotros aquí en Nueva York, qué bueno, eh. Vamos a hacer los saluditos de Navidad para que la Navidad de nuestra gente pues arranque el lunes de manera oficial como es normal. Gris, ¿qué te cuento? Desde que llegamos pues ayer en la tardecita, prácticamente la noche, un frío tremendo, la temperatura está rondando en estos momentos aquí en la ciudad de Nueva York entre 27 y 32 grados, eso será ya en otro momento, grados Fahrenheit, eso es para hoy, Gris, para mañana jueves estará entre 27 y 44 grados, lo que quiere decir que es probable, muy probable que esté un poquito mejor y para el viernes estará entre los 28 y los 52 grados, o sea que es probable que podamos trabajar mucho mejor con los saluditos en las calles, como puedes apreciar, Gris, está haciendo un frío tremendo aquí en la ciudad de Nueva York, mucha gente no circula, eh, se usan mucho los taxis, las guaguas, los trenes, gente circulando así a esta hora del día pues no es tanta, de todas maneras estamos en este reporte dándote los buenos días a ti y a todos los televidentes del programa, ustedes y nosotros gracias por la sintonía como es costumbre nuestra, eh, gracias a Papa Dios, nuestro líder y guía donde quiera que nos encontremos, a él las gracias y como siempre agradecido, como dice el evangelio de hoy, agradecer sobre todo, que es algo muy importante, la fe, la gratitud, que bueno. Bueno, dámole un saludo allá a las muchachas, a todo el equipo en el estudio, tengo entendido que por allá van a estar algunos de los actores y actrices de la película, eh, las, los leones, recuerda que hubo una, el león, esta es la segunda parte, es probable, el león, es probable que se aparezcan por allá ellos, si están allá estaré chequeando y más adelante pues te daré, eh, le enviaré un saludo en vivo desde aquí, desde Nueva York, Teleuniverso es la imagen sin fronteras, Dios mío, qué frío, Griselle, hemos puesto en estos días, un par de días, creo ayer o antes de ayer también, el video del Torito con Mili, que está muy bueno, mi compadre Héctor y mi amiga y hermana, Mili, no sé a qué te parece si para que iniciemos la parte musical del programa, ponemos este video en pantalla, eso lo decides tú y la producción allá, me muero del frío aquí en la 1, 8, 2 y San Nicolás, Jordi, vamos a pasar a Griselle, Genao, Griselle, vuelvo a ti, con permiso, se le nota en las manos el frío, wow, que tenga buena jornada, mi querido compañero Fabián y más adelante vamos a ver si podemos volver a conectar con ustedes de Nueva York, donde nos estará acompañando durante estos días y así mismo, como decía, vamos a compartir este video hermoso, de Mili Quesada y el Torito, gran parte grabada aquí en Santiago, se llama Con los Ojos Cerrados. Somos tú y yo, el resto no me importa, nada que ver con todo el que comenta, que digan lo que digan cariño, confiaré en lo que tú me digas, Dios te amaré por toda la vida, no importa lo que traiga el destino, No quiero nada sin ti, mi amor, confía en lo que te doy. Con los ojos cerrados, yo voy a donde sea que es contigo, Olvídate del mundo, entrégate, que soy enamorado. Con los ojos cerrados, todo lo que me pidas te daré, a lo más alto del cielo, llévame y te amaré. Con los ojos cerrados, ¡Ahí confiaré en lo que tú me digas, Ay, yo te amaré por toda la vida, no importa lo que traiga el destino, No quiero nada sin ti, mi amor Tirando dentro de ti Yo estoy con los ojos cerrados Yo voy a donde seas, es contigo Ay, olvídate del mundo, entrégate Que soy enamorado Con los ojos cerrados Todo lo que me pidas te daré A lo más alto del cielo Llévame y te amaré Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Contigo pa'l cielo, torito Nos fuimos reino Con los ojos cerrados Yo voy a donde quieras, es contigo Olvídate del mundo, entrégate Que soy enamorado Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Todo lo que me pidas te daré A lo más alto del cielo y llévame Y te amaré Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados ¡Apú!